¡Hola, hola a todos y a todas! Bienvenidas y bienvenidos a este video. Vamos a decorar nuestro árbol. ¿Desde cuándo que ya queríamos hacerlo? Este año estamos estrenando árbol. Ya le puse una decoración. Hoy le vamos a poner todas las decoraciones. Sí. Vamos a hacerlo en familia. Como ven, tenemos pijamas iguales. Este es, creo que nuestro, ¿qué será? Uno, dos, tres. Nuestro cuarto año consecutivo haciendo este video. Así que, ojalá les guste y vamos a comenzar. Vamos a decorar el árbol con rojo y blanco. Ya trajimos las decoraciones del año pasado. Vamos a estar usando rojo, blanco y un poco de plateado. Y el año pasado usé bastante dorado, entonces este año no voy a usar dorado, creo. O a ver, ¿cómo voy viendo? Bueno, el Santa Claus tiene dorado. Solamente a lo mejor algunas que no tengan tan dorado, como estas tal vez no, pero como estas sí. ¿Me explico? Estas sí. A lo mejor una que otra dorada, dorada, pero estas no las voy a estar usando este año, creo. Miren, estas son cositas que compré para agregar porque les digo que no quería usar las doradas. Estas, compré estas blancas en Hobby Lobby, me parece. 1.99, pero estaban en descuento. Y estas otras rojitas en Walmart. Estas en 97 centavos. Y estas otras como espiguitas, también en 97 centavos en Walmart. Y compré unas poquitas esferas. Estas se me hicieron bonitas y no estaba segura si tenía rojas así bonitas con detalles. Pero creo que sí, nada más estas, ¿verdad? Y compré este paquete en Hobby Lobby de esferas. No sé si va a ser suficiente porque de verdad que el árbol está bastante grande, entonces va a necesitar muchas esferas. A ver si no las encandila a ustedes o a mí. Miren, creo que sí tenía de estas blancas, pero no estaba segura. Creía que iba a necesitar más. Agarré que son 12 de estas porque siento que voy a necesitar bastantes y están bonitas. Vamos a sacar todo, 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 todo lo que nos queda para empezar con nuestra decoración. Ahora, creo que primero vamos a ir como con blanco y plateado y estas y ya después agregar los acentos rojos. Como ven muchachas, comenzamos por elegir las decoraciones que vamos a estar utilizando. Ya ven que todo viene con etiquetas, hay que quitar eso antes de colocar, sacar las esferas de su lugar y más o menos ir pensando la idea que queríamos. Estaba pensando en que se viera lo blanco del árbol y solamente darle un poco de color con el rojo. Así que es lo que vamos a estar haciendo. Y por si están interesadas, mi árbol, les voy a dejar el link en la descripción por si están interesadas en este arbolito en especial. Es de 10 pies y tiene 750 luces, me parece. Por si están interesadas, tengo un código de descuento que es este que ven en pantalla para un 10%. Como quieran, en la descripción les dejaré enlaces y más cositas que pueda encontrar. Como el árbol estaba nuevo y venía en la caja y todo, por eso tuvimos que estarlo esponjando y acomodándolo, lo que hizo que tomara más tiempo este proceso. Porque en otras ocasiones, cuando ya tenemos el árbol del año pasado, por ejemplo, nada más lo acomodamos otra vez un poquito y ya está, porque ya lo esponjamos una vez. Pero cuando está totalmente nuevo, viene como que todo pegado. Miren, necesitamos abrirlo y este pedazo ya está quedando, se ve más, con más lleno y este pedazo de aquí abajo se ve como flaquito. Necesitamos abrirlo bien, bien, bien y Daniel me va a ayudar con la parte de arriba y yo con lo de abajo por chaparrita. Pero si ven como ahí se va a llenar. Daniel me estuvo ayudando con la escalera y entre los dos hasta los niños estaban ayudando en la parte de abajo, pero lo más que les gusta a ellos son las esferas, sacarlas y jugar con ellas, especialmente el niño. Estas para colgarlas las compré en la tienda del dólar me parece. La verdad me encanta colocar el árbol. Juntos porque los niños se emocionan muchísimo, les gusta, aunque ellos hacen lo que pueden, pero me encanta, me encanta. Primero colocamos las blancas y las transparentes y después fuimos agregando como las doradas o como tornasol y después las rojas. Pero fue un proceso y nos encantó. Y la parte buena es de que este árbol ya trae la nieve falsa, entonces es mucho más fácil, ya no tuvimos que comprar ni agregarle esa nievecita y no se cae tan fácilmente, está bien pegado. Y también me encuentras por las minuas y te ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!